Música Yo me llamo Oscar Mario Bentancur, trabajo con comercio exterior a 20 años y fui invitado por la Federación de las Industrias de Rio Grande do Sul para estar presente hoy acá en Guaraí para hacer una charla al respecto de los free shops, tiendas francas que brevemente se instalarán en varias ciudades de frontera de Brasil Una pregunta que ya se me viene de arranque Oscar, bienvenido a nuestro programa Muy bien, gracias Creo que un tema bastante interesante para todo lo que es la parte comercial de esta zona que tiene sus particularidades En muchas formas creemos que todo esto motiva a ese proceso de integración que debe de existir en esta zona, principalmente en lo que es el norte de Uruguay que tiene hasta tres fronteras Hoy dentro de su exposición, cuál vendría a ser la temática principal o por lo menos alguno de los temas que va a tomar como punto de comienzo para esta noche Muy bien, lo que está pasando hoy es que todavía la Receita Federal de Brasil no ha divulgado la legislación definitiva para los trámites de funcionamiento de las tiendas Ya tenemos el 85% del tema creado, pero faltan las directrices finales En realidad lo que los municipios de frontera, así como Cuaraí y Libramento, de donde soy yo están un poco que preocupados con esa novedad que las tiendas pueden prejudicar tanto el comercio local de Cuaraí como el comercio de free shops de Artigas Y la idea de hoy justamente es desmistificar eso, que en realidad no es por ahí Ese tipo de negocio viene para aumentar y contribuir con el comercio de las dos ciudades por ser una cosa nueva y porque mucha gente no tiene mucho conocimiento Muchas veces las personas van atrás de lo que dice uno y de lo que dice otro y la idea justamente es mejorar el conocimiento de los presentes acá en el evento para que puedan tener bien claro que no es un tema que va a perjudicar a nadie mucho menos el lado uruguayo que son los free shops que ya hace muchos años que están instalados Se me ocurre una palabra o de repente un concepto con referente a lo que tú nos estabas diciendo hace un par de segundos Lo veo como una competencia sana que también va a estimular a todos los actores que están dentro de este escenario, lo digo así porque los que ya están instalados como tú lo nombrabas, el comercio local y también lo que vino como una novedad en su tiempo que fueron los free shops en Nuestro Artigas Es correcto esa asociación, todo esto tiene como fundamento motivar esa competencia saludable y que traiga beneficio para los consumidores de ambas partes ¿Cómo ya está definido por la Receita Federal de Brasil que ambos lados de la frontera tendrán su cuota y no vamos a entrar en este momento en el mérito del tema de la baja de la cuota de 300 para 150 dólares que ya por dos veces Brasil divulgó que no tiene nada que ver con la instalación solamente de las tiendas francas de Brasil y si por un tema de negociación a nivel de Mercosul que los cuatro países que componen el Mercosul solamente Brasil tiene el límite de 300 dólares Uruguay, Argentina y Paraguay el límite de entrada de los uruguayos y de los argentinos y de los paraguayos cuando vuelven a su país, el país solo deja entrar 150 dólares entonces Brasil creo que quiere que los cuatro países tengan la misma cuota entonces por eso vino el tema de los 150 dólares solo hablé de eso para exemplificar que no tiene nada que ver una cosa con la otra entonces como ya decía como Brasil está haciendo el tema de las tiendas francas y va a mantener una cuota para cada lado en realidad ese tipo de negocio no va a ser una competencia va a ser una complementación porque el brasilero que viene a comprar acá en la frontera de Cuara y Artigas puede ir a Artigas a comprar sus 300 dólares hoy y no sé si algún día van a bajar para 150 ya está divulgado que dentro de un año capaz que vuelve a 150 pero eso nunca se sabe las negociaciones gubernamentales pueden cambiar y vuelva a quedar 300 entonces es simplificando, el brasilero viene, compra 300 dólares del lado de Artigas y después pasa por Cuara y y compra más 300 dólares o sea, él tiene el derecho de hacer eso si no lo hace es porque no quiere o porque no tiene plata o porque no necesita en aquel momento entonces siempre estamos hablando de que el tema no es una competencia y sí una complementación para la ciudad de Cuara y que justamente hoy nosotros venimos acá a charlar con la gente y creo que va a estar presente el prefeito municipal y algún secretario de Hacienda justamente queremos demostrar que no hay una baja de recaudación y sí un complemento en recaudación porque si bien hoy esos comercios no existen entonces no hay faturación y si no hay faturación no hay recaudación de impuestos entonces la idea es mostrarle un poco de que todo lo que podrá pasar después que tengamos la legislación pronta es que se agreguen cosas y no que se cierren cosas o que se cambien cosas Oscar, hablando de la legislación ¿se estima algún tiempo para tener una respuesta casi definitiva? porque sabemos que esto lleva su proceso como yo dije hoy en principio la legislación de las tiendas francas de Brasil ya están 85% prontas ya existe a niveles federales, estaduales y municipales varios municipios que ya tienen todo pronto lo que falta es una normativa de la receta federal de cómo operar solamente lo que es el dibujo principal de todo lo que es ya está pronto tenemos en principio una fecha 16 de octubre una reunión en Fosdo, Iguazú que se están la receta está invitando todos los municipios que están involucrados en ese tema para que participen de esa reunión creo que a partir de ahí se define las directrices finales para efectivamente que divulguen creo que antes del fin del año la normativa definitiva para que las tiendas puedan ya empezar a operar me imagino que queda mucho trabajo por delante fuera la exposición que van a realizar hoy aquí porque Cuaraí es uno de los tantos pasos en este camino la gente también se pregunta Diego bueno ¿qué es lo que tenemos que hacer? también ¿forma parte de esa orientación que se trae esa transmisión de conocimiento? Sí, sí, sí en realidad nosotros vamos a volver un poquito en el tiempo vamos a volver al año 1980 vamos a charlar un poquito de lo que eran los comercios de frontera en esa época y después vamos a traer esa información a la época actual y hacer un comparativo y también un comparativo de cómo se mueven las negociaciones internacionales a nivel de Brasil, de Uruguay cuando una empresa trata de trabajar con ese rubro con importaciones y mercaderías de varios países del mundo vamos a hacer un comparativo para que las personas entiendan dónde se están ubicadas dónde están posicionadas cuando quieren entrar en el negocio de comercio internacional entonces la idea es también no sólo hablar de tiendas francas y de free shops y sí también abordar un poquito de lo que es el comercio internacional a nivel regional bueno y o sea, eso toca a los vecinos también sí, sí, sí en realidad como yo le digo si hoy estuvieran acá presentes también uruguayos o free shopistas o comerciantes de Artigas creo que saldrían de acá muy contentos también por lo que vamos a presentar no es ninguna novedad simplemente vamos a charlar cosas que están en el día a día y que muchas veces las personas se quedan en su casa en sus negocios no toman conocimiento de las cosas externas y muchas veces se vacían en boatos o historias que en realidad no tienen verdad entonces es mejor participar charlar escuchar aprender y tomar esas esas conclusiones en base a lo que se presenta y todo lo que presentamos tiene un una una fuente confiable no son informaciones empíricas son informaciones claras y con fuentes confiables bueno creo que eso es lo mejor de todos aparte si vamos a una frase hecha los números no mienten tampoco exactamente exactamente le dejamos el cierre de la nota ya agradeciéndole este tiempo antes de que de que arranque todo esto porque sabemos que después cuanto mucho podremos escuchar los ecos de la gente que que pueda estar presencial bien yo agradezco mucho la participación espero que todo sea para el agregado y la contribución para toda la sociedad de Cuaraí y de Artigas muchas gracias